¿Qué es la Pichanga? Clínico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde trabaja y también docente de la universidad. Y nos acompaña Igor Navarrete. Gracias a Igor por estar hoy día con nosotros en el programa de la Asociación de Distrofia Muscular. Contarles un poquito, quizás partir, que estén contando lo que es la FEMPOF, hace cuánto tiempo están funcionando y cuál es el objetivo de trabajo. Bueno, la FEMPOF está desde principios de enero ya funcionando. El objetivo principal es tema salud, tema educación, integración o inclusión de todas estas enfermedades poco frecuentes para la sociedad. Nosotros estuvimos conversando hace un tiempo, nos juntamos en la radio a conversar, así que por eso los conozco, lo siento muy cercano a ustedes, sobre este tema. Y una de las cosas que definíamos y que yo les agradecí era el tema de la terminología. O sea, si bien estos son tantos los problemas que existen hoy día, yo creo que partir por la terminología me ha parecido súper prudente el tema de no seguir llamando enfermedad rara a algo que entiendo que es poco frecuente, pero no es una rareza el tema de una enfermedad. El que sean pocos los que la presentan no los convierte en raros, los convierte justamente en poco frecuente. De tal manera que es interesante este cambio y creo que tenemos que ir navegando hacia allá. Ahora, existen muchas enfermedades hoy día en nuestro país con personas de repente que son cuatro o cinco personas que portan esa enfermedad. De repente son cien, son diez, pero hay que generar una fuerza mayor para poder apelar a cambios que se tienen que dar desde la ley, desde la salud, etc. ¿Cuántas agrupaciones, fundaciones o corporaciones, existe un catastro de cuánto existen en el país? Hasta el momento no. No hay información al respecto. Hay un desconocimiento total en cuanto al número de enfermedades poco frecuentes en las asociaciones que los representan y más aún el número de pacientes. Porque, claro, se llaman enfermedades poco frecuentes porque se puede encontrar un caso, dos casos, pero pueden haber muchas zonas que están dando vueltas por ahí, que no han sido bien diagnosticados, que no se han acercado a lo mejor a alguna asociación y decir, yo también tengo esa patología y también los médicos. Eso, claro, eso en el caso de los pacientes, que se comporta como un iceberg, ¿no? Porque, por ejemplo, tú estás en el HK, HK, HKH, BKH, ¿no es cierto? Que es el síndrome de Bosch-Koyanagi-Arada, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, en ese, que te puede llevarte a ese terreno, ¿cuántos pacientes diagnosticados hay hoy día, por ejemplo? Bueno, aquí se separa el asunto entre lo público y lo privado. Según los oftalmólogos, en la parte pública hay 300 casos. Pero en la parte privada no hay un catastro que hagan los médicos sobre esta enfermedad. Solamente un paciente más. De acuerdo, exacto. Entonces, tenemos los conocidos, ¿no es cierto? Y, Sebastián, eso pasa en la clínica, ¿no es cierto? Los conocidos, pero después tenemos un montón de pacientes que no tienen el diagnóstico hecho, que siguen buscando un médico de la caldiagnóstico. Tenemos pocos especialistas, a lo mejor, que conozcan ciertas áreas que son tan específicas de enfermedades que son poco frecuentes. Nos pasa eso un poquito desde la clínica, ¿no es cierto? Se define como enfermedad poco frecuente las personas afectadas entre 2.000 personas. Por lo tanto, es bastante raro que podamos encontrar personas o un gran conglomerado de personas que sufran este tipo de enfermedad. Pero si empezamos a juntar estas 4.000 enfermedades en el mundo, teóricamente en Chile deberíamos encontrar cerca de un millón de personas que estén afectadas por patologías poco frecuentes. A ese número debería ir 4.000 enfermedades que están catalogadas dentro de las enfermedades poco frecuentes. Poco frecuentes, exactamente. Entonces, si hacemos ese juego estadístico, deberíamos estar estimados cerca de un millón de personas, un millón de 200.000 personas en Chile. Por lo tanto, si estamos viendo, es bastante poco frecuente. ¿Cómo tratarlo? Generalmente, en la academia nosotros vemos las patologías que afectan a gran cantidad de personas, la demencia, el accidente vascular, el cáncer. Pero claramente después, cuando nos enfrentamos a este tipo de patologías, no sabemos qué hacer, cómo enfrentarnos. Y es por eso que nos hemos reunido con esta agrupación y empezar a hacernos cargo también. Empezar a iniciar desde el juego con los estudiantes, hacer charlas, foros, poder comprometernos también, porque la forma en que se enfrenta también es bastante peculiar. Aunque podemos entender que el abordaje es bastante común entre una y otra patología, tenemos que saber cómo investigar, cómo va a evolucionar en el futuro este tipo de patologías. Por lo tanto, es bastante interesante. Tenemos que hacernos cargo. Y también hemos tenido muy buena recepción por parte de la agrupación para poder empezar a trabajar sobre investigación, empezar a hacer alianza entre lo público y lo privado, de cómo nosotros, universidad pública, podemos hacernos cargo, ayudarlo. Así que es bastante interesante. Y también entender que yo soy terapeuta ocupacional y nosotros tenemos una visión muy global, muy integral de la persona. Y no afecta solamente en el aspecto farmacológico de tratamiento, sino que también cómo es tan devastador económicamente. Y familiarmente también. Familiarmente. Entonces, hay unas patologías que hay pacientes que están postrados, pacientes que no pueden trabajar, pacientes que tienen dificultad para desplazarse. Y claramente es fuerza de trabajo menos para el país y para la familia. Tal vez una familia que tiene muy buena situación, sin embargo, tiene que ocupar dos tercios de ese sueldo, o ese buen sueldo en fármacos, en cuidar a una persona que lo cuide, o si no, un familiar que deja de trabajar. Por lo tanto, es nefasto. La verdad que afecta a muchas esferas. Y ese es otro de los grandes temas que aparece asociado a esto, que son incluso las enfermedades de los cuidadores. Todo lo que significa para muchas mujeres que tienen que dejar, mujeres y hombres también, pero yo diría que un reconocimiento a las mujeres de nuestro país, que tienen que, como decía un buen chileno, ¿no es cierto?, apechugar con su hijo, quedarse en la casa, postergar quizá el posgrado que tenían que hacer, el trabajo que estaban tan, entonces vamos a hacerlo, por el cuidado de un familiar, de alguien cercano. Y en eso, Cristian, ¿cómo están trabajando? Ya esbozaba ahí algo muy interesante, Sebastián, que era el tema de cómo íbamos a la academia, cómo le vamos a enseñar a los mismos futuros médicos, enfermeras, quinesiolos, terapeutas, sobre esto que está pasando. ¿Cómo se enfoca en esa área? Bueno, se está enfocando exactamente en eso, tratar de involucrarnos más en las universidades para ver el tema con los médicos directamente o con los futuros médicos, también el tema educacional en la parte media o básica también, que también hay gente ahí que tiene una discapacidad y también faltan terapeutas dentro de un colegio. No es tan solo el tema de la universidad, sino también de colegios. Un terapeuta, ¿qué es lo que se puede hacer con un niño que tiene un síndrome, que tiene tal problema, si no lo pueden ver? Claro. A propósito de la escuela, los colegios y los estudios inclusivos, ¿cuánto nos falta ahí en conocimiento? Porque también, y pucha, qué pena, pero a veces se actúa por desconocimiento. Usted fija, lo que tenemos que hacer es instruir también al profesorado en estas realidades. Exacto. Es poco conocido por parte también de los profesores, pero también es una labor que debemos fortalecer, debemos empezar a hacernos cargo también de poder enseñar, asistir a los colegios y enseñar también a adaptar nuevos mobiliarios que tal vez sean especiales y puedan también incluir de forma efectiva también a estos estudiantes. Y desde la asociación de distrofia muscular, cuéntanos un poquito también esa realidad. ¿Hay dificultades, por ejemplo, para generar esta integración? ¿Qué apoyos, por ejemplo, a través de distintas leyes ustedes reciben? ¿En qué situación están ustedes también puntualmente? Es de complejo la situación en que estamos, porque muchos de los asociados tienen diversos tipos de, más bien, diferentes tipos de discapacidad. Unos tienen muchísimo mayor grado de discapacidad que otros. Se ha tenido problemas, sí, con lo que es relativo a la inclusión, para llegar a lugares de, al colegio, para llegar al trabajo. Estamos trabajando, estamos organizando un proyecto para poder presentarlo a la autoridad pertinente, para que se pueda ver realmente esa realidad, porque es muy compleja. No solo para nuestra patología, porque nuestra patología obviamente es discapacitante, no nos permite desplazarnos con el resto de la gente. Exacto. Pero hace falta muchísimo el tema de la inclusión. Yo creo que mucho se habla, pero poco se hace. Necesitamos motivar más, educar más, estar más pendiente de eso. Fíjate que hemos abordado el tema de la educación, Cristian, pero hay otro tema también que es la convocatoria, el sumar fuerza, el hacer... Está claro el tema de la educación, pero por otro lado también necesitamos conseguir más, necesitamos conseguir medicamentos, tiempo de rehabilitación, hay un montón de cosas que se requieren para que los pacientes, que tienen un problema, vayan mejorando su condición, conviviendo muchas veces con la enfermedad, porque son enfermedades que ya no te puedes apartar de ellas, llegaron para quedarse, convives con ellas, pero tenemos que en ese convivir con ellas, hacerla de la mejor manera posible para que el paciente viva una vida feliz, plena, familiar. ¿Hay un compromiso ustedes en eso también? Sí, sí, el compromiso es que, bueno, las personas que tengan alguna discapacidad o que no saben dónde llegar, brindarles el apoyo y ver en qué organización pueden estar. O sea, es como el trampolín para llegar a puerto, por ser, si tienen una atrofia muscular, que vaya donde la atrofia muscular. Pero sí hay síndromes que de una patología pasan a otra patología. Por ser, mi hija está tomando alto grado de cuarticoide, entonces le dio otro síndrome. Entonces tiene que volver a incluir otro síndrome. Por el uso de esos medicamentos que tenían un objetivo. Hoy día la FEMPOF, ¿cuántas agrupaciones bajo su alero está teniendo? Porque la idea es que sean la mayor cantidad posible, ¿no es cierto? Claro que sí. Hoy día, ¿en qué situación están? ¿Cómo quieren seguir trabajando para adelante en eso, en esa convocatoria, no? Sí, nosotros somos 10 agrupaciones. Estamos trabajando fuerte para poder lograr objetivos. Los objetivos son llegar a, como anteriormente dije, llegar a la educación, llegar a la salud y tener una salud para toda la gente. No tan solo para las agrupaciones, sino para toda la gente que tenga alguna discapacidad. Las personas que nos están, estamos viendo imágenes ahí de algunas movilizaciones que han hecho, pacíficas todas. Intervenciones. Muy bonitas, ¿no es cierto? Oye, para las personas que hoy día están viendo el programa y que dicen, pucha, yo pertenezco a una fundación, yo pertenezco a una agrupación, a una corporación, queremos unir fuerza, queremos estar juntos. ¿Cómo lo hacen? Página web, ¿cómo llegamos a la FEMPOF para poder ayudarnos? Hay página web, hay redes sociales, Twitter, Facebook. Facebook, me meto ahora a FEMPOF y entro. www.fempof.cl ¿A una página? Twitter, FEMPOF también. Ya, o sea, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram. 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 Estamos construyendo la página web, entonces. Sí, está en construcción. Página web en construcción. Pronto, ahí vamos a avisar por Facebook. Exacto. Sí, perfecto. Oye, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. No, gracias. Invitadísimos a todos para cuando quieran lanzar algo, cuando lancen la página web, inaugurémosla acá, a propósito del tema, ¿te parece? Así que felices de haberlos tenido y que esto siga creciendo. Ojalá que de las 10 lleguemos a 20, a 30, a 40, ¿no es cierto? Sería una tremenda noticia. Muchas gracias, Cristian, por estar hoy día con nosotros. Gracias. De verdad. Igor, también lo mismo. Lo que necesitan también para la asociación de distrofia muscular. Si de alguna manera podemos ayudar a través de la difusión, lo que hacemos en el programa, felices de hacerlo. Es verdad. Y por supuesto, Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ojalá que sigan prosperando estos convenios, estos acuerdos con la Universidad de Chile, con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, con la Facultad, para que también los alumnos, ¿no es cierto?, del mundo académico también vayan nutriéndose de esto que nos están entregando los pacientes hoy día, ¿no es cierto?, que nos dicen, nos claman, nos dicen, mira, acá estoy, yo soy, yo tengo esto, necesito que ustedes me atiendan, por favor, preocúpense de mí, que recibamos eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Seguimos nosotros avanzando en Doctor en Casa. Más contenido, información, por supuesto, para usted. Saludable. Pausa y estamos con ustedes. Pausa y estamos con ustedes.